Esta es la segunda parte de socialización de los proyectos de informática de la institución educativa de Hernán Benigas Carrillo, jornada tarde tecnología informática del municipio de Tocaima, Cundinamarca. Después de hablar de los novenos, del proyecto que hicimos, que fue un folleto o una revista con conocimientos básicos del diseño gráfico que es de Corel Draw, el muchacho ya está en capacidad para llegar a hacer cosas de mayor nivel. En grados décimos y once, la institución cuenta con tres medias técnicas. La primera media técnica es contabilidad sistematizada y gestión empresarial. La segunda se llama técnico en programación de página web MySQL, PHP y HTML. Y la tercera se llama paneles solares. En la primera y segunda, a nivel de gestión empresarial y a nivel de página web, se necesita bastante diseño gráfico, donde debemos de colocar cosas de alto nivel para que se vea mejor. En grados décimos, ellos tienen que hacer unas empresas poco a poco para que en grados once puedan mostrar y desarrollar cosas empresariales. Una parte empresarial son la parte del portafolio digital, que es la parte de folletos, volantes, tarjetas, carnets, que hablan de la institución y sus logotipos. Por tal motivo, en informática, colocó un currículo de diseño gráfico de un mejor nivel para que ellos pudieran desarrollar y no tuvieran que enviar o destinar a otra persona o a litografía o tipografías que desarrollaran estos conceptos. Sino que el muchacho esté en capacidad de ser creativos, ya tiene unas destrezas y aplicar los conocimientos de informática en sus labores y en sus trabajos empresariales. La segunda parte que desarrollamos es la parte de maqueta virtual, que es la que hacemos en el segundo periodo, donde el muchacho hace un plano, donde hace cosas 2D, 3D y después hacemos una maqueta virtual de su casa ideal. Cabe anotar que en los grados novenos el docente de informática no dicta en todos los grados novenos. Hemos visto que la asignatura de informática la han tomado como relleno. Porque hay personas que necesiten algunas horas o algo adicional, lo primero que piden es informática, porque ellos ven que informática es algo que es de relleno, que no es algo importante, que se puede editar cualquier cosa y sale por añadidura. Ellos no se han dado cuenta que si la persona queda con malas bases, en décimo y en once realiza trabajos mediocres, trabajos de muy bajo nivel, no responde a las expectativas tanto del muchacho como las expectativas de la comunidad educativa, ya que todos esos proyectos van en pro de la comunidad educativa. Ahora, hablando de grados décimos y comenzando ya a hablar del proyecto de ensino, en el primer semestre, el muchacho cuando llega a la ola de sistemas, listo para trabajar, se va a encontrar que ya todas sus guías se encuentran digitalizadas. El muchacho encontrará una carpeta que dice talleres décimos, en donde el muchacho puede comenzar a abrir cada una de las guías, comenzar a desarrollar, tan pronto termina su guía a su ritmo, entonces puede abrir la segunda guía, la tercera, la cuarta, hasta la número 40 que tenemos que diseñar. Inclusive en algunos elementos, hemos diseñado algunos talleres adicionales como complemento para aquellos que vayan en un poco más rápido y que tengan más expectativas o más iniciativa para mejorar sus destesas, están esas guías. Una manera de trabajar es la siguiente, el profesor en 15 minutos explica la parte básica de la guía, una parte teórica, donde el muchacho tiene que poner atención de la parte puntual del taller, el muchacho abre su guía, si se dieron cuenta, tiene una contraseña que se le va diciendo al muchacho para que pueda abrirla, desarrolla la parte teórica, hace su parte práctica, con sus propias palabras en el cuaderno, explica cómo desarrolló el taller, y hacemos un taller adicionales de complemento para ver dudas y que haya quedado bien aclarado. Cuando ellos ya terminan de hacer varios elementos, podemos llegar a cosas más bonitas, por ejemplo, tenemos uno, un rompecabezas, el rompecabezas se deriva de dos conceptos, de soldar y recortar, cuando ellos ya vieron esos dos, ellos pueden venir a este taller, donde ellos tienen que ver elementos de rectángulos, cuadrados, comenzar a soldarlos, recortarlos, y incorporar una imagen, donde podemos partirlo como un rompecabezas. Comenzamos un rompecabezas de cuatro y llegaremos a uno de dos. Tan pronto podamos hacer cosas de alto nivel, podemos llegar a hacer ya folletos empresariales, donde le vamos a dar la idea de cómo se realiza un proyecto empresarial, un format, un prototipo, una plantilla, donde él puede mejorarlo según los requerimientos de su empresa. También existen los carnets, donde ellos pueden visualizar los diferentes tipos de carnets. También existen volantes, donde ellos pueden realizar diferentes volantes de una forma diferente. Y lo más elegante es hacer tarjetas de presentación para poder promocionar su empresa con logotipos que conocemos y que están a la vista y que lo vemos comúnmente en un televisor o en folletos o en volantes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el de Adidas y vamos a hacer el de Pexi. Hay muchachos que con su conocimiento lo pueden desarrollar solamente con la parte inicial o la guía inicial del docente. Pero hay otros muchachos que necesitan un acompañamiento continuo para poderlo desarrollar. Nos hemos dado cuenta que hay momentos que los muchachos solicitan un acompañamiento al mismo tiempo. Por ejemplo, nos ha tocado eso de 5 o 10 personas al mismo tiempo. Los dos monitores más el docente no dan abasto para al mismo tiempo para poderles acompañar. Entonces, el docente se dio a la tarea de realizar videos tutoriales. Por ejemplo, vamos a ver el video tutorial de Pexi de Adidas. Entonces, los muchachos en sus computadores ya tienen incorporado estos videos y solamente tienen que abrir el video y seguir según su ritmo de trabajo. Como ellos lo entiendan poco a poco y comienzan a desarrollar el taller. Todos estos videos están subidos a la página del docente www.herbeka.com donde usted puede observar, descargar, abrir las guías desde la casa. Esto se realizó con varias funcionalidades. Primero, si un alumno no cumplió con los requerimientos, entonces puede descargar el video, puede descargar la guía, puede complementar la guía, puede desde la casa, si no vino a clase, puede adelantarse. Si quiere mejorar su calidad, vuelve a descargar la guía, puede descargar el video y mejorarlo como un trabajo extra clase. Las herramientas, estas herramientas están accesibles tanto en los computadores de la institución cómodos como en la página web del docente. También se utiliza para cuando hay personas desescolarizadas, entonces los muchachos desde su casa pueden hacer sus trabajos y venir a sustentarlos al docente. Esto se ha hecho durante dos años, se ha hecho un seguimiento, si ha funcionado y nos hemos dado cuenta que los muchachos me solicitan que cada periodo tenga videos clase a clase. Ya no se conforman con solamente la guía, necesitan algo visual donde ellos se puedan sustentar, tener su docente adicional, que esté como un tutor, acompañándolo cada momento. Con esto nos hemos dado cuenta que es algo necesario y a partir de los años 2015-2016 se ha hecho que las guías sean clase a clase. Después de que ellos miran la guía y hacen la parte de gestión empresarial y hacen sus elementos para ayudar a la media técnica de gestión empresarial y contabilidad sistematizada, llegamos a la segunda fase que es la parte de maquetas virtuales. Las maquetas virtuales se tomó en cuenta fue porque hacen maquetas a nivel de educación artística y también para la parte empresarial, pero algunas veces cuando llegaban a la clase por algún motivo se cayeron, por algún motivo un balón le pegó a la maqueta o alguna cosa sucedió, la maqueta se ha dañado. Entonces se vio la necesidad de que por qué no utilizar elementos virtuales y tomando los conceptos de educación artística como son las vistas isométricas, la vista superior, la vista inferior, hacer proyecciones, hacer elevaciones, entonces se utilizó el programa AutoCAD y comenzamos a desarrollar planos. Entonces el primer paso que se hizo fue un seguimiento que se le hace a los grados décimos desde el inicio. Por ejemplo, el primer inicio que tuvimos fue que ellos desarrollaran un plano de su casa ideal. Algunos elementos que se han desarrollado lo han hecho de muy buen diseño, una buena estructura, miraron los espacios, miraron qué puede llevar, qué no se puede salir, qué son los linderos, qué puedo hacer cuando yo tengo un lote en mi propio terreno y qué puedas desarrollar dentro de esto. Incorporamos a los padres de familia que eran maestros de construcción que les colaboraron un poquito en esto. Ya después de que ellos vieron que se podía trabajar esta parte y pudiéramos hacer algo de alta calidad y que podamos tener un plano, entonces ya seguíamos al segundo paso, que es la realización de un seguimiento de lo que hicieron en los computadores. Entonces ellos verifican. Dese cuenta que aquí tengo los videos de cada uno de los estudiantes, donde ellos me muestran qué han hecho en cada clase. Este 2016 tuvimos un pequeño problema de tantas actividades, no pudimos culminar bien este proyecto 100%, donde yo debería tener un seguimiento individual de cómo llegó el proyecto al finalizar. Pero como tuvimos tantos inconvenientes a nivel de tiempos, se hizo un 50 y 50, 50 en la casa y 50 en clase. Muchos de ellos entregaron un videotutorial de cómo realizó en su casa el proyecto y me entregaron el proyecto final. Mi sorpresa es que muchos de ellos investigaron en versiones más adelantadas de AutoCAD y comenzaron a desarrollar cosas más de alto nivel como helicópteros, motos, autos, neveras, espacios, mesas y donde ellos incorporan cosas muy elegantes en una forma más fácil de lo que se les estaba enseñando. A continuación vamos a mirar muchas evidencias, como videos, de los procesos que se realizaron para que se den cuenta cómo lo hicieron, qué resultados obtuvimos, cómo pudimos, qué obtuvimos en ese momento y qué pudimos llegar a lograr. ¡Suscríbete! ¡P paths! 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto, ¿cómo están ubicados los de los profesores? Los salones de los profesores, uno es de los baños, el de Juan Pablo, el suyo, el de la profesora Marta, la profesora Daceli, el de Francisco, el de Punto Digital, el de EFREM, el de la profesora Elgar Silva. La profesora Elsa y el profesor Humberto, ahí están todos los planos. Perfecto, ya ahora sí. Ah, y mirelo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comenzamos a hacerlo en Autocad. ¿Listo? Sí. ¿Listo? ¿Listo? Yo ya hice mi plano, esta es mi cocina. Esta es mi sala, esta es mi piscina, tengo sala de juegos, tengo tres cuartos, tengo dos baños, tengo un vestidor, tengo un cuarto, este es otro, esta es mi sala, esta es mi cocina, esta es mi piscina. Y ya terminé todo. Y pues porque no he terminado ni otro trabajo, entonces lo estoy terminando para poder así terminar. Bueno, entonces aquí tenemos el plano, este es el primero que hice y el original. Vamos, bueno, acá hice la estufa utilizando la herramienta rectángulo y la de círculos. Y digamos acá, cambiamos de vista, toca jugar con las vistas para ver que todo quede bien. La superior, la frontal para que nada quede bajo ni por encima. La isométrica de CO para ver así de lado, que queda ya todo en 3D. Bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo para que vean cómo hice las cosas. Hacemos esto. Utilizamos el comando XT. Seleccionamos. Seleccionamos el objeto, le damos Enter. Nos pregunta la precisión de altura, entonces veamos, digámosle que esto va a ser un muro de 80. Le damos Enter. Jugamos con la vista, ponemos la vista isométrica de CO y vemos cómo suben las cosas. Así, con cada una de las cosas, la cama, las mesitas, los muros, el comedor, las sillas, el baño. Cambiemos de vista y miremos desde otro lugar. Y así los árboles, para eso utilicé la herramienta de Nuber. Entonces hice un círculo con la herramienta, luego utilicé la circular, hice un círculo pequeño. Los comandos XT les di altura y así quedaron los árboles. No sé si alcanzan a ver desde la frontal. Más o menos así se ven los árboles. Y aquí, entonces, como pueden ver, aquí no quedó nada por fuera, todo está bien. Cambiando la vista, así se hizo todo. Puse pasto, piso. Y cambiamos ahora con esta, básicamente es lo mismo. Esto es un experimento con la primera, que es hacer una de tres pisos. Se logró hacer igual que la otra, con las mismas cosas. Copiando y pegando con el comando CP, con las herramientas para mover. Hola, mi nombre es Camilo y vengo a presentar el proyecto de la casa de mis sueños. La casa de mis sueños está conformada por tres baños, dos cuartos, dos áreas de estar entretenimiento, un salón principal, una cancha de microfútbol, una piscina, un comedor y una cocina. Voy a especificar qué es lo que tiene cada sección. El baño está hecho por unos bloques, que son inodoros, lavamanos, los cuartos tienen una cama individual y un armario cada una. El primer salón de estar tiene un televisor, un armario, una mesa con cuatro sillas y una persona. El pasillo principal tiene un televisor, un sofá, una silla, un dispensador de agua. El comedor está conformado por una mesa con cuatro sillas. La cocina tiene un lavavajillas, un horno. El otro salón tiene un dispensador de agua, un sofá, dos sillas y otra persona. Como pueden apreciar, la cancha de microfútbol tiene otra persona, tiene los dos arcos elevados al 3D. Tiene otra mesa con cuatro sillas, un dispensador de agua y la piscina tiene un tobogán también, como pueden ver. También añadí vegetación, varias palmas y varios arbustos pequeños. Esto lo hice con la ayuda de las herramientas que son borrador, girar, rectángulo, con el comando EXT, con la ayuda de herramienta encuadre. También exporté el video para que se pueda compatible de día salida. Cuando le doy en salida, le doy exportar video. Como pueden ver, después exportar el video. Acá todo está bien. Configurar exportación. La versión 2004, que es la que está en el colegio, le doy a aceptar. Le da exportar. Yo no lo voy a exportar porque ya lo exporté, la versión 2004. Eso fue todo lo que hice en el proyecto. Y muchas gracias. Gracias. Empezamos con, para hacer los linderos, se hice con la herramienta rectángulo. Los coloque y para alzar los linderos, empezamos con el comando EXT. Le damos Enter. Seleccionamos los linderos que queramos alzar. Ya una vez hecho, haber seleccionado todos los linderos, vamos a darle, vamos a darle altura. Para darle altura, le damos Enter. Ahí nos pide el eje de extrusión. Para alzarlos y le vamos a dar la medida de 80. Damos Enter, doble Enter. Y como ven, nos vamos a la herramienta frontal, para ver que no quede nada arriba o muy abajo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos a, de los lados, a la derecha, a la izquierda. Y ahí como vemos, se ven alzados los linderos, los muros y que todo está, se veía el lugar. Y para explicar cómo se alzaron, así dice, con las cosas de mi apartamento, lo hice igual como hice con los muros, alzando, dándole volumen, dando la altura. Para hacer la cama, para hacer las camas, hice un cuadro grande. Para hacer la cama, cogimos la herramienta rectángulo, colocamos varios de ellos, uno más, la base, le colocamos uno más chiquito, que es este, significando la almohada y este en estilo como la cobija. Para accederla, entonces, como les expliqué, colocamos el comando de XT, Enter, seleccionamos los rectángulos. XT, Enter, seleccionamos el rectángulo grande de la almohada. XT, Enter, seleccionamos la altura y le damos 20, Enter, y ahí como ven ya está la altura. XT, Enter, como hicimos con XT, Enter, seleccionamos, Enter, Enter, Enter. Y ahí ya están, ya están, le vamos a cambiar de color. Como ven ya quedaron. Y así como ustedes pueden ver, así es el resto de cosas, copiando y pegando, y dando la altura. Buenos días, mi nombre es Gile Vanessa Puebla Bernal, soy el grado de UF, y le voy a presentar mi trabajo en mi casa de sueño, en la aplicación AUTOCA 2016. Como pueden hacer, por mi casa de sueño, en la aplicación AUTOCA 2016. Como pueden hacer, por mi casa, sí. Tiene dos cuartos, ya les voy a mostrar con gusto. Este es un cuarto, tiene su baño. Este es el baño. Como pueden ver, en la primera habitación, tiene su cama. Tiene su televisor. Acá está la bañera. Esa es la bañera. Esa es la bañera. Y ahora, esta es la bañera. Bueno, esta es la bañera. Esta es la cocina. Estufa, tiene la nevera. Esta es la lavadora. A lo lejos pueden ver la piscina. Esta es la sala de teatro. Esa es. Esa es la sala de teatro. El televisor. Es que es muy jojo, muy jojo. Acá está el sofá. Este es el baño principal, como para las visitas. Espíritas. Esta es la oficina. Acá está la cocina. Hola. Acá está la sala Esta es otra habitación Acá está el baño Este es un armario El televisor Y la cama Y por último este es el garaje Bueno, esto todo fue Pues yo lo hice con Con el de textura cuadrada Las armadas, algunas armadas lo hice con Con la línea También usé La revolución Usé la herramienta rectángulo Como para hacer las camas Y las mesas Y para hacer las paredes Para hacerlas más fáciles Hice con textura cuadrada Esto Ella Bueno, esto Eso fue todo Muchas gracias Hola, mi nombre es Sara Romero Y mi compañera Valentina Frank Y este es el plano de nuestra casa Bueno, aquí Está la entrada principal Enseguida de la puerta Sigue una pieza, un cuarto Y va a encontrar una cama Un televisor Y un baño privado Enseguida está la cocina Que tiene su comedor Su mesón Su nevera Y su utensilio Después está el gimnasio Que tiene sus colchonetas Y sus máquinas para hacer el ejercicio Después sigue otro cuarto Que es el cuarto número uno Y también tiene su cama Su televisor Y su baño privado Acá Vamos a encontrar La sala Que tiene su sofá Y su mesa Después sigue el estudio Que también tiene Un televisor Una alfombra Y la librera Después está el cuarto número dos Que tiene también su cama Su baño Y su televisor Después sigue el baño público Que es para las personas que vengan Y por último está la zona verde También se puede utilizar como un garaje Después ahora lo va a mostrar Y así en 3D Y así en 3D ¿Qué es la salsa? Hola 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 Ahí el zapato Ahí se ve más o menos Ya Bueno ahí pudimos observar la carga Ahí se ve claramente la zona verde los cuartos el lugar el comedor la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina versión 2013 bueno aquí como pueden ver este es mi plano ya elaborado yo lo que hice fue utilizar para empezar a hacer las figuras las formas fui aquí a polígono ahí salen opciones ahí sale polígono, rectángulo, círculo, élite le di en para empezar a hacer esto como ven acá todos esos rectángulos me fui a rectángulo lo que hice ahí fue lo que se hace ahí es ahí se empieza como ven ahí se empiezan a elaborar se empieza a elaborar cada cosita y hasta que tengan su plano hecho después 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 de que hayan hecho su sus figuras van a ir aquí donde dice pulsar tirar esto sirve para poner la altura sirve para poner la altura y pues de que esa altura pasa el TRT o sea lo que van a hacer espero que voy a hacer otro otro rectángulo como el de ahorita y les voy a les voy a mostrar como se como se bueno ahí ya está el rectángulo hecho vamos a pulsar tirar le damos acá clic le damos ahí y ahí lo que hace es salir y ahí digamos pongamos la altura puede ser 15 o lo que sea ahí le pones la altura y lo que hace es darle enter y ahí ya como ven va quedando queda ya la altura que le dijeron y queda sobresaliente y eso ya va quedando como en 3D como pueden ver acá así van haciendo sucesivamente con las otras figuras pues con la cama con el baño con el trenzor así así lo van haciendo después para dar color para dar color se hace lo siguiente vamos seleccionamos una parte seleccionamos algo de es darle click click es que acá no es bueno para darle color vamos acá a propiedades o sea le das click izquierdo y seleccionas propiedades buscas donde digas propiedades vas acá donde dice color y acá aparece o sea puedes escoger cualquiera puede ser azul lo seleccionas y ya y ahí como te das cuenta ahí queda el cuadro o sea queda allá con el color con el color que es y pues ahí sucesivamente vas pintando cada parte y esto acá sirve como para sirve para ir cambiando de o sea en qué forma lo quieres ver si lo quieres ver frontalmente la de abajo la derecha la izquierda posterior eh así bueno ya ahí bueno y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.